Música Llegó el día en el que las migraciones internacionales serán el eje de debate en la Universidad Nacional de Río Cuarto y esta actividad estará a cargo de dos grandes especialistas con un vasto currículum en la materia. Estamos hablando de Andrés Pereira, Marta Guerreño, que ya están con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la propuesta para esta tarde que hoy nos traen a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Andrés, ¿querés empezar? Sí, sí les parece. Gracias. Bueno, la propuesta es una charla-debate, un estilo de conversatorio, y la idea es un poco hablar sobre el estado actual de las políticas migratorias en Argentina, sobre todo en los últimos años, y junto con eso también una cuestión más específica que tiene que ver con las discusiones alrededor de los derechos políticos de los migrantes. Poner en agenda, sobre todo en Río Cuarto, este tema de participación ciudadana versus derecho al voto. Marta, además de tus conocimientos, desde tu propia experiencia, ¿podés hablar? Porque vos sos extranjera y desde hace mucho tiempo estás viviendo en Argentina. Sí, soy paraguaya, hace más de 30 años que vivo en Córdoba, y sí, es una lucha desde que llegué prácticamente que empecé con este tema del derecho al voto sobre todo. Entonces sí, no es lo mismo que te lo cuente que cuando lo vivís en propia carne. Entonces está bueno porque lo nuestro es militado desde las bases. ¿Se puede decir que Argentina es un país que incluye a los extranjeros, donde hay una estabilidad, un equilibrio con los compatriotas, o bien se tiende a la xenofobia? Bueno, me llama la atención que de todos los medios que nos hicieron la entrevista me hicieron la misma pregunta. No sé si es una preocupación de la gente de Río Cuarto si la Argentina es inclusiva o quiere convencerse de algo. Y lamento la respuesta, es racista el argentino. Más que xenofobo es racista. Entonces a nosotros nos encantaría que se hable del tema que se debata y que se vea el por qué es tanto el odio, y digo esa palabra real, odio a lo afro, a lo negro o a la gente con facies de pueblos originarios. Y tal vez no sea políticamente correcto, pero nosotros hacemos una lectura de la realidad y lo que vivimos día a día. Y eso es lo que viven nuestros hermanos haitianos o senegaleses diariamente en las calles, al menos en Córdoba. Esas son las declaraciones que los propios extranjeros que están habitando en Argentina dicen? Sí, lo dicen ellos y lo vemos nosotros. Porque muchas veces por temor a tener más represalias, sobre todo en la policía, no lo dicen, pero lo vemos constantemente nosotros. Nosotros trabajamos en las calles, trabajamos mucho con los senegaleses, la unión de colectividades de inmigrantes que presido yo, le damos clase de español a los extranjeros y convivimos con ellos diariamente. ¿Y esto en qué ámbitos se ve, Marta? A nivel de darles un trabajo, brindarle algún servicio público, ¿en qué aspectos se nota este racismo del argentino hacia los extranjeros? Y cuando hay crisis siempre brotan este tipo de manifestaciones. Y ahora hay crisis en la Argentina, no lo podemos negar eso. Entonces se ve en el trabajo, se ve en las calles, se ve en todas las manifestaciones sociales habidas y por haber. Es como que molestar, se siente como que no es persona grata, no es debido. Algunos lo ven como si el esnovismo de un cubano está bueno, pero si ves 10 cubanos ya no está bueno. Al principio pasó con los venezolanos, ah, qué lindo, cómo hablan los venezolanos, que bailan, que son refiesteros, pero ahora que hay muchos, no, ya no, se sienten invadidos. Hay como un sentido de cuidar nuestro espacio. Andrés, ¿cómo ves, cómo son tus observaciones con respecto a esto que dice Marta? No, yo comparto mucho lo que dice Marta, de hecho muchas veces, primero además Marta está en primera persona permanentemente tratando con inmigrantes, ella como inmigrante, y también lo que uno recoge en experiencia, en experiencia que hemos tenido en conjunto, también de trabajo en conjunto, el año pasado con la realización de unos talleres de mapeo colectivo, donde justamente se intentaba recuperar de alguna manera cuáles son las problemáticas específicas que atañen a la población migrante. Ciertamente que uno se encuentra con eso, se encuentra con el racismo, se encuentra con la xenofobia, se encuentra con muchas cosas. Yo creo que, haciendo como una, posiblemente una lectura histórica, existe en Argentina una idea de que históricamente hemos sido un país abierto y generoso, que yo creo que posiblemente haya que interrogar y cuestionar, digamos, a lo largo de la historia. No es que Argentina no reciba, y no es que, por ejemplo, haya mucha gente trabajando para que estas cuestiones se puedan revertir, discutir, para que podamos hacer algo, digamos, a través de diferentes aportes. Pero hay, digamos, si uno revisa históricamente, a lo largo de la historia de Argentina, siempre en diferentes épocas, en diferentes contextos, se ha construido como esta idea del migrante indeseable, de alguna manera, que, por ejemplo, a principios del siglo XX, claramente, eran los anarquistas, bueno, entonces ahí surge la ley de residencia. Por ejemplo, después, a lo largo del siglo XX, si uno mira las políticas, uno puede ver cómo, por ejemplo, se prohibía o se intentaba, de que, por ejemplo, las personas que tenían algún defecto físico, alguna enfermedad, no llegaran, porque, sobre todo, digamos, la inmigración, más o menos, digamos, las primeras décadas del siglo XX, con las políticas de fomento, estaban pensadas para gente trabajadora, así definida por el Estado, pero, entonces, si vos tenías algún problema, por decirlo, en una pierna, en una mano, que te impedía realizar alguna actividad, el Estado también te rechazaba, digamos, y estas cosas existen permanentemente, y uno, a lo largo de la historia puede ver, digamos, esos matices y esas cosas, como, por ejemplo, digamos, después están todos los discursos que tienen que ver con que, bueno, con que los extranjeros vienen a robar el trabajo, que utilizan los servicios públicos, la educación, la salud, cuando la realidad es completamente distinta, cuando uno también empieza a tomar datos objetivos de la realidad y a mirar algunas cosas. Para derribar un poco estos mitos, ¿no?, se me ocurre preguntarles cuál es la realidad de los migrantes hoy en la Argentina, obviamente que pagan impuestos, tienen los papeles respectivos, porque esto también es una forma de derribar justamente estas creencias, de que vienen a robar el trabajo, de que vienen a utilizar nuestros servicios gratuitos, ¿no?, de salud o educación, cuando en realidad realizan los aportes correspondientes también al país, están legalizados. Sí, primero porque para poder trabajar las personas tienen que erradicarse, y la erradicación de un extranjero, si estás apurado, sale casi 15 mil pesos, y si no estás tan apurado, puedes esperar 3, 4 meses, bueno, sale 5 mil pesos. Entonces, el entrar pagando un monto interesante como para empezar a trabajar. Y después todos los aportes que hace cualquier ciudadano, también los inmigrantes los hacemos, nadie no descuenta menos 21% de IVA porque somos extranjeros, pagamos todo, absolutamente todo. Y por eso es que insistimos mucho en que si tenemos todas las obligaciones, ¿por qué no deberíamos de tener los mismos derechos? Porque por ahí es importante, y sobre todo en este derecho al voto, que nosotros queremos hablar mucho esta tarde, es decir, no estamos hablando de una persona que llega y en la semana va a estar votando, estamos hablando de personas residentes que hace 5, 6, 7 años que están en el país, que trabaja acá, que aporta acá, que tiene una familia acá, sobre todo que aporta, porque tiene que ser contribuyente municipal, por ejemplo, uno de los requisitos, o alguno de los cuatro requisitos que pide, para poder votar para la intendencia de algún municipio. Entonces, son personas que aportan activamente, no son personas que llegaron del aeropuerto a un hotel y van a votar. Entonces, esa participación ciudadana es la que nosotros insistimos en que debe de ser igualitario para todos, porque las obligaciones las cumplimos igual que todos. Se me ocurre pensar, no solamente esto pasa de persona a persona, es decir, de un argentino a una persona extranjera, sino también desde el propio Estado, que no hay políticas inclusivas en esto de todo el tiempo hacer sentir a las personas migrantes que están de paso, que son personas de tránsito en el país, y no lograr que tengan una raíz, que tengan un sentido de pertenencia, de decir, bueno, es el país donde yo elijo vivir y terminar mi vida, tal vez, en Argentina. Sí, empezamos eso con el documento que dice así en rojo, en mayúscula, así extranjero, dice nuestro documento. Así que ya empezamos desde ese punto. Y esta sensación también de que mejor no te metas en nada porque podés ser expulsado. Entonces, otra condición que es exclusiva del inmigrante es la expulsabilidad. O sea, hay muchas cosas como que no nos ponen a la altura. Y yo insisto mucho en el tema de que en las obligaciones sí estamos todos a la misma altura, pero en los derechos no. Y nosotros lo que pretendemos es que nos consideren como lo que somos, unos ciudadanos más. El lugar de nacimiento es anecdótico, no importa dónde naciste, importa dónde vivís, dónde aportás, dónde sos parte, dónde sos profesional, trabajador. Y aparte hay otra cosa que por ahí es importante resaltar, es que los migrantes generalmente hacen las tareas que los locales no quieren hacer. Entonces, cuidar a los ancianos, a los niños, las tareas domésticas en el caso de las mujeres, albañilería, toda la parte de fruta hordícola que ningún local quiere hacer porque ha sufrido el trabajo. Entonces, no es que vienen y son jefes y gerentes de. Incluso pasa mucho con esta migración venezolana que todo habla de la calificación que tienen, pero son médicos que vienen a trabajar, llegan y trabajan cuidando personas mayores. O sea que siempre es bajado de su nivel de formación incluso para adaptarse y para pagar el derecho a piso. Las crisis económicas, políticas, también la búsqueda de oportunidades a nivel de estudio, de formación, de trabajo, son las que realmente generan este tipo de movilidades entre un país y otro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué pasa con los argentinos que se van a otros lugares? ¿Encuentran otras condiciones que tal vez los extranjeros no encuentran en nuestro país? Mira, sobre la pregunta, lo primero es cierto que muchas causas de la migración tienen que ver con la economía, pero hay otras causas que tienen que ver con situaciones de discriminación, con conflictos armados, digamos, dentro hay una amplia gama de causas de las migraciones que no solamente quedan restringidas a lo económico y además también tiene que ver con las posibilidades de a dónde podés migrar, digamos, porque donde están cerradas las puertas es más difícil. Entonces también los modos en que los estados regulan la migración impactan en las posibilidades reales que uno tiene para emigrar y para inmigrar, digamos, para salir de su país o para ir a otro país. Yo no sé si la pregunta es sobre lo que se encuentran. Yo lo que quería retomar y en relación a lo que decía Marta recién, es esta idea de que de alguna manera, por decirlo, sobre la migración hay como una idea común, digamos, o de cierto modo en todos los estados del mundo, tomando esta idea de, bueno, el estado como de alguna manera discrimina, porque de alguna manera con la formación del mundo a través de estados-naciones, una cuadrícula donde cada ciudadano pertenece a un estado y donde la movilidad entre las personas de un estado hacia otro estado ha sido de alguna manera estigmatizada y además incomprendida desde la base de la soberanía de los estados. Justamente por esto pasa con los derechos políticos. Bueno, vos tenés derecho en el país donde naciste, pero no en el país al que te fuiste. A lo mejor naciste en Argentina y viviste dos años de tu vida y te fuiste a otro país y hace 40 años que viví en el otro país, pero por esta cuestión de la estatalidad y de las cuestiones soberanas no te van a reconocer. Y eso pasa con, digamos, eso pasa con todos los estados. Y hay una cuestión más con esto, que como estas movilidades, digamos, de personas entre un estado y otro estado no son captadas por la lógica, digamos, de los estados en términos de derechos, siempre se está pensando, que también vos lo decías, siempre se está pensando a la migración como una estadía provisoria, ¿no? Entonces los migrantes están acá, pero ya se van a ir. Entonces por eso no necesitan derechos. Y además de provisoria también es pensar, no porque lo diga yo, sino que los estados la piensan como ilegítima. El migrante permanentemente tiene que estar diciendo, nosotros aportamos, nosotros... Que no es que sea mentira que no aporte porque es indescontable, digamos, cualquier... Hay muchos estudios hechos en relación a esto, pero el interrogante del estado y lo que permanente tiene que hacer los migrantes es legitimarse. Nosotros aportamos, nosotros contribuimos. Cuando en el mismo, digamos, sobre los mismos asuntos no se le pregunta a la población local, ¿no? Entonces se piensa como una estadía provisoria, ¿no? Por eso el estado también tiene diferentes categorías donde los migrantes se incluyen. Pero vos me decías recién sobre los migrantes legalizados y hay muchos migrantes que quedan en la regularidad porque no pueden cumplir con las condiciones que el estado le impone para ser irregular. Pero no es que los migrantes sean irregulares porque quieren, sino que la responsabilidad es del estado. ¿Son exageradas estos requisitos, estas normativas que el estado argentino impone hacia los extranjeros? ¿Cómo una barrera de los dejamos entrar, pero hasta cierto punto? Para los extranjeros es bastante difícil. Sucede mucho con los haitianos, por ejemplo, que de por sí es uno de los países más pobres de Nuestra América y, bueno, hacía pocos años le daban radicaciones por razones humanitarias y desde hace un año atrás ya le piden visa para entrar a los haitianos. Entonces hay países a quienes les complican muchísimo. Y sobre todo estamos hablando de Nuestra América, no estamos hablando de países muy lejanos. Entonces, por ahí sería bueno mirar toda Nuestra América como un bloque y no solamente a los Mercosur y asociados, porque aparte no son tantos la cantidad de personas que migran de esos países. Y por el otro lado, yo lo que quiero también es aclarar, nosotros no venimos hoy en Río Cuarto para quejarnos de las políticas ni nada. Nosotros queremos conversar con los migrantes, con las personas que estudian este tema, con los argentinos, con toda la gente, esta condición de ciudadano, no importando el lugar de nacimiento. Porque nosotros, yo llevo muchos más años en Argentina que en mi propio país. Yo viví 17 años ahí y después me vine para acá. Entonces toda mi vida de adulta, de profesional y de todo es acá en la Argentina. Entonces cuando me preguntan tu patria y, no sé, yo tengo dos patrias. Entonces cuando me quieren identificar con uno y no lo soy, porque el que tuvimos la suerte de emigrar tenemos un corazón bastante más grande, porque abregamos dos patrias, dos conocimientos, dos equipos de fútbol, dos, montón de cosas. Entonces no tendríamos por qué pelearnos con uno para reconciliarnos con el otro. Somos transnacionales y es nuestra realidad. Y hay mucha gente que estamos muy reconciliados con esa parte nuestra. Entonces por eso queremos hablar con la gente, porque nosotros no queremos que nos vean como el otro, como el extranjero, como el extraño, como que no sos parte. Sí, no naciste acá, pero eso no lo decidí. Yo vivo acá. Por eso te preguntaba, recién vuelvo a repetir para hablar de esto, porque muchas veces, ¿cómo lo reciben los otros países al argentino? A ver si le da el ejemplo, ¿no? Digo, en esto de que a nosotros nos gustaría que nos reciban de alguna manera que no hacemos nosotros cuando llega un paraguayo, brasileño, boliviano, a nuestro país, lo estamos rechazando y sin embargo por ahí, si nosotros como argentinos tenemos el sueño de desarrollarnos profesionalmente en otro lugar, nos gustaría que nos reciban bien. ¿Esto pasa o no hay estudios sobre esto? Este pasa y generalmente en Europa los argentinos son una clase un tanto especial. Son mucho mejor recibidos que los otros latinoamericanos. Pero también pasa acá, que a los europeos se los reciben mucho mejor que a los vecinos latinoamericanos. Entonces, de por ahí, a nosotros lo que nos gustaría mucho es que reciban a cualquier persona, no importa su lugar de nacimiento, y no pensando si va a aportar o si no va a aportar. Es muy difícil que alguien venga para querer robar a otro país. Hay que dejar la patria, ese desgarro que uno tiene cuando se traslada a otro lugar para hacer maldades, por decirlo de alguna forma. Generalmente busca una mejor oportunidad. Por supuesto que hay personas que delinquen, hay de todo, pero es la mayoría en lo absoluto. La mayoría de la gente viene a trabajar buscando mejores porvenires, trabajan horas excesivas, cobran muchos menos sueldo que el local, y se banca todo. El derecho a piso todo el mundo lo entiende y lo hace. Pero nosotros queremos avanzar un poco más. Hay muchos migrantes, más de 100.000 en Córdoba, que hemos nacido en otro país, pero que vivimos en esta, que aportamos en esta y que contribuimos en esta. Y como dice Andrés, como que tenemos que legitimar todos los días. El buen migrante. Bueno, te preguntan si vos usas el hospital. ¿Por qué? Porque pagas impuestos. Bueno, yo también pago impuestos. A mí no me descuenta nadie nada. Mismo que paga cualquier persona, yo también lo pago. Y no lo sienten así las personas y creen que porque naciste en otro lugar no tenés que tener derecho a nada. Complica muchísimo, no sé, en un sindicato, un extranjero puede ser socio, pero no puede ser secretario general, por ejemplo. Yo digo, ¿pero y por qué? Puedo llegar hasta acá, podés votar a intendente en algunos lugares para gobernador, pero no para presidente. Pero los descuentos nacionales no me lo hacen a mí. Yo también pago a los nacionales como cualquiera. Entonces, es como que te van dando de a pedacitos. Y las obligaciones no son de a pedacitos, las obligaciones son totales. Y también quiero aclarar que esto de que insisto en que no venimos a quejarnos, sino a conversar, a tratar de ponernos de acuerdo la sociedad en esto, porque en las políticas públicas hay cosas como la ley migratoria que es súper exclusiva, que bueno, inclusiva, perdón, pero después, bueno, vino un decreto 70 que echó a perder gran parte del espíritu de la ley, pero es una ley fundamental, una ley muy buena, que muchos países están tratando de copiar incluso, pero de repente la versión, porque aparece un picheto que dice barbaridades y la gente lo reproduce, lo reproduce, lo reproduce, entonces los migrantes tenemos que estar, y los inmigrantes y los estudiosos, tenemos que estar refutando todo el tiempo las mentiras que se dicen. Andrés, ¿hay un futuro visible donde se puedan eliminar estas barreras, donde haya una movilidad más fluida, sin tanto requisito, y una hermandad entre los latinoamericanos o no? Es una pregunta difícil porque, bueno, vemos cómo cambian las conjunturas históricas, políticas, y vemos que hay una, digamos, esto es como una cuestión muy fuerte, que es el Estado y la soberanía, ¿no? Pero bueno, es como que muy de a poco hay algunas cosas que se van logrando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el campo de los derechos humanos, y bueno, hasta hace algunos años la inexistencia de convenios internacionales de derechos humanos, a partir de la decal 90, existe una convención de la ONU para los trabajadores migratorios y sus familias, entonces hay cosas que se van haciendo, pero es un trabajo lento. Nosotros imaginemos que aún teniendo, no sé cómo decirlo, políticas migratorias un poco más abiertas hace algunos años atrás, por ejemplo, no logramos lo que logró la Unión Europea como espacio de libre movilidad, todavía, digamos, el Mercosur como espacio de integración, ya lleva bastantes años y no ha logrado eso, y si uno mira a la Unión Europea hoy, cómo se está desintegrando y cómo los nacionalismos, de alguna manera, están volviendo a levantar las paredes, uno también tiene que comprender que los procesos históricos pueden ser reversibles, digamos, hoy por hoy en Europa hay que estar mirando, o sea, si hace algunos años atrás había que estar mirando cuántos extranjeros expulsaban de países extracomunitarios, o sea, que no pertenecían a la Unión, hoy hay que estar mirando cómo son las expulsiones entre los mismos países de la Unión Europea, no tengo los números ahora, no los recuerdo, pero han aumentado las expulsiones de países dentro de la Unión, entonces estamos hablando de cómo hace un tiempo existió un espacio de libre movilidad y hoy se está revirtiendo todo, entonces por ahí es bastante difícil poder saber en qué momento, pero bueno, me parece que hay espacios, como decía Marta, la idea siempre es dialogar, es convencer, es trabajar de esa manera, digamos, también aportando lo que se puede desde los datos, desde la reflexión, desde las experiencias, desde lo que se pueda contribuir, digamos, la idea es esa, es dialogar. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y muchos éxitos en esta conferencia, que realmente sea rico el debate, cuantas más personas participen va a ser mejor siempre y que esperemos que todo mejore, que podamos justamente eliminar estas barreras. Gracias por venir. Ustedes tienen ese gran papel en la prensa, es fundamental para que pueda disminuir la xenofobia y el racismo y se pueda tratar a todos por su condición de ser humano, nada más. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. De esta manera entonces invitábamos y pasaban por nuestro estudio Andrés Pereira, Marta Guerreño, ellos son especialistas en migraciones internacionales. Hoy van a estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto haciendo o encabezando una charla de debate sobre cuál es la realidad en la Argentina y específicamente también en Córdoba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!